En Salamanca inició la construcción y ampliación de la calle Comunicación Norte, el bulevar Valle de Santiago y el puente vehicular camino de acceso a la comunidad de Mancera. En estas tres obras se invertirán más de 49 millones de pesos, informó el gobierno del estado. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.